Pa-pa-ra-pa-pa-pa Chi despierta Por fin estoy en Tokio Lo que esperaba, hay gente por todas partes Bueno, a ver si encuentro mi piso Que tardaremos unos 45 minutos en llegar Luego tendremos que hacer transbordo en Ikebukuro Vaya, es un ordenador Es la primera vez que veo uno de esos en vivo Hoy en día todo el mundo dice que Internet es necesario Según tengo entendido, te lo solucionan todo ¡Ostras, qué guay! En el pueblo no conozco a nadie que tenga perso-com ¡Qué chulos! ¡Son alucinantes! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! ¡Qué estúpido! ¡Si no tengo un céntimo! ¡Qué guay! ¡Manudo escándalo! ¡Qué forma de llamar la atención! ¡Mami! ¡Vamos de ahí! ¡Oh, qué vergüenza he pasado! A ver si me quito de una vez esta manía de hablar solo Pero es normal En el pueblo solo hablaba con las vacas La verdad es que esos trastos eran clavaditos a las chicas de verdad A día de hoy sigue con traumas Lástima que cuesten tanta pasta ¿La gente de la capital se lo puede permitir? Porque francamente hay que ver qué precios Yo como soy un estudiante sin pasta a fastidiarme Pero anda que no molaría ¡Tengo que conseguir un ordenador, un perso-com! ¡Quiero tener e-mail y conectarme a internet! ¡Quiero ver páginas guarras! ¿Guarras? ¡No, es que yo... Ya he metido la pata con lo guapa que es Oiga, verá Es que estoy buscando una dirección, ¿sabe? Si pudiera ayudarme a encontrarla Es el edificio Gap Yogasaki Sí, está aquí mismo Genial Este es el edificio Gap Yogasaki ¿Qué? No me digas que... Estás bien pendejo Bien pendejo Soy Chito Segibilla, la propietaria de los pisos Es esto Vale El agua y el gas están dados de alta y listos para usar Y ahí está el contador de la luz ¡Qué pequeño! Claro que por 20.000 yenes al mes, ¿qué más se puede pedir? Te estaba esperando Como ves, he dejado aquí las cajas que enviaste Estupendo, muchísimas gracias Siento que haya tenido que tomarse tantas molestias Con lo que pesaban Muchísimas gracias, de veras Tranquilo El que se ha encargado de subir tus paquetes ha sido Shinbo ¿Quién es Shinbo? Shinbo es el chico que vive en el apartamento de al lado El 205 No creo que tarde mucho en llegar De acuerdo, luego pasaré a darle las gracias Muy bien, bueno, bienvenido, Hibeki Muchas gracias 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 Qué bien, la señorita Hibiya es encantadora Ha dicho que vive en el apartamento 101 Es una suerte que la casera sea una chica tan amable Y además tan guapa ¡Voy! A ver si va a ser ella Oye, tranquilo, viejo ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Que disfrutes de tu apartamento, encanto! Un poco Encantado de conocerte Soy Hiromu Shinbo Vivo en el apartamento de al lado El 205 ¡Ah! Tú eres el que ha subido hasta aquí mis paquetes ¡Exacto! Vaya, no sabes cuánto te lo agradezco Anda, vamos, hombre No tiene importancia ¿Cuántos años tienes? Pues 18 Mira, como yo ¿En serio? Empiezas en la Academia Seki la semana que viene, ¿no? Igual que yo ¡Pues eso es Dash! ¿Qué? ¡No me digas! En serio Es un placer Oye, ¿y eso qué es? Ah, es mi persocón Es diminuto Es que es un portátil ¡Hala! Saluda Vale Soy su momo Es un placer conocerte ¡Guau! ¡Qué pasote! ¡Oh, qué miedo! Pero si es muy normalito, tío ¿Tú no tienes portátil? ¡Qué va! No tengo persocón Ni portátil Ni nada ¿En serio? Pues eres de los pocos Y además, la verdad es que no tengo ni idea de manejarlos Solo hay que darle al botón y funcionan solos El sistema operativo se encarga de todo Tú sabes un montón de informática, ¿no? Lo básico ¿Y son tan prácticos como dicen? Pues a mí... Su momo me sirve para llamar Y también para recibir e-mails ¡Uy! ¿Y para navegar? Pues claro Para ver páginas guarras, por ejemplo ¡No me digas! ¡Páginas guarras también! Pero tío, eso es fundamental ¡Pero qué imbécil! ¡Páginas guarras! ¡Páginas! ¿Se lo caliento? Vale Muy bien Tardará unos minutos Cuando esté listo le avisaré Mientras tanto, si quieres entender